La princesa y el diamante. En una tierra lejana, donde la intriga y el misterio eran moneda corriente, vivía una princesa llamada Sonia. A diferencia de los cuentos de hadas convencionales, Sonia era una joven intrépida y curiosa que desafiaba las expectativas impuestas por la realeza. En el corazón del reino, se celebró una competencia para encontrar una heredera digna del trono, y la prueba que se ideó fue inusual, colocar un solo diamante bajo un colchón apilado alto y observar quién podía sentirlo. Mientras la competencia se desarrollaba, Sonia se destacó por su agudo sentido y astucia. No sólo pudo percibir el diamante bajo el colchón, sino que también desentrañó un misterioso enigma que envolvía la prueba. Intrigada, comenzó a indagar sobre la verdadera razón detrás de esta competencia peculiar. Sonia descubrió que el diamante estaba relacionado con una antigua profecía que predijo que sólo una verdadera heredera al trono sería lo suficientemente perceptiva para sentir la incomodidad del valioso objeto. Sin embargo, la profecía también revelaba que había un secreto oculto en el corazón del reino que sólo el sentido agudo de la heredera podría desentrañar y resolver. Decidida a desvelar el misterio, Sonia se embarcó en una búsqueda por el reino. Con cada pista que descubría, la trama se volvía más densa y complicada. Encontró alianzas secretas, pasadizos ocultos y oscuros secretos que habían permanecido enterrados durante generaciones. Mientras tanto, la competencia para ser la heredera del trono continuaba, y Sonia se encontró enredada en una red de intrigas palaciegas y traiciones que amenazaban con desestabilizar todo el reino. Sonia se adentró en las sombras del pasado, desenterrando secretos enterrados durante siglos. Descubrió conspiraciones y tramas maestras que habían sido cuidadosamente ocultadas detrás de las paredes del palacio. Cada paso la llevó más cerca del núcleo de la oscura realidad que acechaba en las entrañas del reino. Alianzas inesperadas se formaron, y antiguos enemigos se revelaron como víctimas de la misma telaraña de engaños. A medida que la competencia avanzaba, Sonia se dio cuenta de que el diamante no era simplemente un objeto valioso, sino un símbolo de la desigualdad y la corrupción que se habían arraigado en la estructura misma del reino. La verdadera prueba no era sólo sentir el diamante, sino tener la valentía de desafiar el estatus cuo y enfrentarse a la verdad, sin importar las consecuencias. La intriga palaciega y las traiciones revelaron una realidad más compleja de lo que cualquiera podría haber imaginado. En su búsqueda, Sonia también encontró aliados leales dispuestos a luchar por un reino más justo. Juntos, comenzaron a tejer una red de resistencia contra las fuerzas que habían mantenido al reino en la oscuridad. Cada revelación intensificó la determinación de Sonia, y su papel como heredera se convirtió en una cruzada por la verdad y la justicia. En el camino hacia la resolución del misterio, Sonia no sólo cambió su propio destino, sino que también se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que anhelaban un cambio profundo en el reino. Con ingenio y valentía, Sonia resolvió el enigma y reveló la verdad oculta. La competencia del diamante no era simplemente una prueba de sensibilidad, sino una prueba de discernimiento y coraje. Se había convertido en la clave para descubrir y corregir las injusticias y desafíos que plagaban el reino. Al final, Sonia no sólo demostró ser una heredera digna, sino también una líder que transformaría su reino, desafiando las convenciones y dando paso a una nueva era de justicia y equidad. No olvides suscribirte para más contenido e historias como esta.